un placer saludarles una vez más gracias por conectarse hermanos quiero recordarles que estamos en la segunda carta a los corintios capítulo 1 versículos 8 24 para concluir capítulo 2 con el favor de dios y estamos tratando de llegar al 3 esta mañana es que vamos a ver con el tiempo cómo nos va pero la recomendación ha sido que por favor se suscriban que nos ayuden por favor con estos medios sociales a compartir el mensaje a las naciones y cuando digo compartirlo porque el hecho de que suscriban o compartan o le hagan un like cualquiera que sea el caso esto ayuda porque el robot de google recompensa o trae tracción a los canales en los cuales se lleva a cabo esto y queremos simplemente hacer estos recursos disponibles a la iglesia local a manera de repaso de esta carta a los corintios segunda carta a los corintios quiero recordarles que por lo menos hay tres temas que pablo va a estar tocando y lidiando con ello el título de la clase o el subtítulo de la clase es la carta del apóstol pablo a una iglesia en problemas y aquí están algunas de las razones porque están en problemas la primera de ellas es porque están batallando con autoridad apostólica y aquí está aquí está el punto en autoridad apostólica toda iglesia va a ser gobernada por alguien o por algo el gobierno de una iglesia es inevitable la pregunta simplemente es si quien gobierna la iglesia es bíblico y es efectivo y uso esos dos términos porque el bíblico obviamente la cuestión espiritual la manera en que dios establece las cosas y la otra la cuestión humana de que esté funcionando de acuerdo a lo espiritual entonces no es una u otra son la combinación de ambas y en este caso la manera en que pablo va a llevar a cabo su autoridad apostólica es a través de la sumisión que él pone al ser posicionado en autoridad o en dominio bajo su misión que es el principio que ejerce y aquí en eeuu y yo sé que en méxico también que tenemos mucha gente conectada de méxico y no sé qué otros países pero estamos en un año de elecciones presidenciales entonces cuando hablamos de elecciones presidenciales como es el gobierno de una escuela el gobierno de una iglesia el gobierno en el hogar y yo sé que esas palabras son potencialmente son negativas estamos hablando precisamente de gobernar o de ejercer ese gobierno bajo la autoridad suprema entonces mi autoridad o mi en este caso dominio está bajo del dominio supremo solamente dios tiene dominio supremo el ejemplo el ejemplo de ello es génesis donde trágicamente adán y eva trataron de tener dominio no bajo su misión pero pero por encima de que trataron de ser como dios y obviamente no funcionó ese tipo de actitudes a la otra cosa que está conectada con ello al posicionarnos debajo de la autoridad apostólica y la autoridad apostólica es la palabra de dios es ahora la cuestión de liderazgo dentro de la iglesia y aquí es donde todos y la excepción lideramos desde la segunda silla piensen en términos de de hileras entonces en la primer silla obviamente está dios que es el pastor de la iglesia cristo es el esposo de la iglesia el novio que eventualmente viene por su novia entonces todos lideramos desde la segunda silla los corintios no solamente están batallando con la autoridad apostólica pero esto crea como producto de ello una actitud de autonomía autosuficiencia que otra palabra estoy tratando de usar soberbia y pablo va a lidiar con esto es parte de la oposición que encuentra y al final esto crea fricción esto crea obstáculos esto crea dificultades y triunfos también y aquí es donde pablo va a hablar acerca del precio a pagar con respecto a ello la semana pasada cubrimos la introducción versículos 1 al 7 la introducción de la carta y versículos 1 al 7 esta mañana quiero llevarles al 8 porque en el 8 es donde él les recuerda y les enfatiza y dice porque no queremos que ignoren hermanos acerca de nuestra aflicción hemos estado hablando acerca del concepto del sufrimiento del cristiano y cuando hablo de sufrimiento recuerden esto que está aquí al final porque va a ver si esto se lleva a cabo o cuando esto se lleva a cabo esta no es la fórmula para una iglesia creciente para una iglesia que explota en plantación de todo eso está implicado no estamos en contra de ello pero argumentamos que por la naturaleza humana y estar ejerciendo el llamado en un mundo gobernado por génesis capítulo 3 la implicación es que va a haber oposición esto que estamos describiendo ustedes lo saben es cuestión de guerra espiritual hay un componente espiritual entonces en medio de todo ello pablo lo manifiesta dice no quiero que ignoren acerca de nuestras aflicciones los que los que sufrimos o las que experimentamos en asia porque fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas de modo que hasta perdimos la esperanza en este caso de vida entonces está ejemplificando está expresando lo que de antemano él lo ve como algo normativo y yo no sé si están tomando nota pero eso es extremadamente importante esto que está aquí en la pantalla en la biblia en la vida de cristo en la vida del cristiano es normativo el reto en el caso de los corintios el reto de la iglesia en el primer siglo y el reto de la iglesia en nuestro tiempo no es tanto la presencia del sufrimiento el reto que tenemos es que mucho de nuestro sufrimiento y de los corintios no era el tipo de sufrimiento que era por el producto como resultado de vivir de esta manera entonces cuando esto es violado el sufrimiento como quiera se hace presente las dificultades se van a ser presentes es simplemente que son dificultades de sufrimiento que no glorifica a dios y esto lo hemos dicho por mucho tiempo lo hemos tratado de enseñar constantemente y lo vamos a hacer una vez más lo que queremos es el cristianismo y el evangelio no es para evitar sufrimiento es para darle propósito al sufrimiento la pregunta es cuál es el propósito estamos por describirlo es ser moldeados a la imagen de cristo y caminar en similitud a cristo eso implica por favor escúchenme la santificación es la obra del espíritu santo en la vida del creyente teniendo gobierno de su vida obrando a través de la palabra de dios o la exposición de la biblia en comunidad y todo esto lo estoy mencionando porque esos tres componentes llenura de su espíritu exposición de la palabra de dios en comunidad típicamente se convierte en el en el preámbulo o se convierte en el contexto donde el sufrimiento cuando se no no sí pero cuando se hace presente produce crecimiento en similitud a cristo el problema que pablo está enfrentando con los corintios no es tanto que estén sufriendo que si es un problema pero es un sufrimiento del cual no cristo no está haciéndose responsable de él entonces cuando piensas en la crianza de los hijos cuando piensas en la vida de la iglesia cuando piensas en la elección de un presidente queremos asegurarnos que cuando enfrentamos obstáculos dificultades calamidades sean porque caminamos porque obedecemos el carácter de cristo y aparentemente no era el caso en este en esta condición dice el de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte habla acerca de otra vez acerca de esta expresión radical o extrema en cuestión del sufrimiento donde llega a ese punto de de pensar o de literalmente no sabemos exactamente qué es lo que los llevó hay diferentes teorías si ustedes ven el comentario de doctor bob que se los he mandado por correo electrónico y espero que lo puedan descargar si no lo pueden descargar a través de los correos que les mando acuérdense que se los puedo mandar directamente en un pdf en un correo normal sin sin lo que normalmente mando pero el punto aquí es que ahí vienen varias teorías que no voy a no tengo tiempo de entrar en detalles en ello pero este es el principio que me gustaría que pensaran una vez más porque es obvio que el sufrimiento que pablo está experimentando ha experimentado a través del rechazo de la misma iglesia que es el caso de los corintios y otras iglesias a través de la persecución que él va a experimentar que lo lleva a este punto en el cual está diciendo hemos teníamos la sentencia de muerte sobre nosotros nada de esto es hipérbola ficticio o está exagerando está hablando de cosas literales por favor escúchenme el reto del cristiano y aquí es donde regreso y enfatizo reenfatizo la urgencia y la necesidad de llevar a cabo la predicación expositiva no es la única manera de predicar pero en mi opinión muy personal creo que la manera más efectiva para lo siguiente si el reto es llegar al punto en que hay una sentencia de muerte en la vida del cristiano por servir a cristo cualquiera que sea la situación que esté viviendo la iglesia la familia la nación lo que queremos es ser encontrados en medio de la prueba ser encontrados como conocedores de la perspectiva bíblica que dice la biblia con respecto a lo que estoy enfrentando a diferencia de la perspectiva del ser humano la cosmovisión siempre está presente es otra vez la única pregunta es si es bíblica o no es bíblica si son mis costumbres mis tradiciones mis preferencias personales las que gobiernan mis decisiones entonces lo que queremos es que sea el evangelio que es el punto que la predicación expositiva lo que hace el predicar a través de libros de la biblia me permite ver el consejo completo de dios en su totalidad y todo esto lo estoy enfatizando porque aparentemente cuando el hombre atraviesa estos valles de sombra y de muerte que todos en algún momento lo atravesamos verdad y la reacción al sufrimiento típicamente tiene 2 dos extremos o dos reacciones en ese aspecto y una es el acercarnos a dios y la otra es potencialmente a cuando digo cuando digo perspectiva perspectivas significa mi convicción puesta en acción eso es perspectiva perspectiva es esto es lo que creo y basado en lo que creo esa es la manera en que actúo entre paréntesis cuando hablamos acerca de esa experiencia y especialmente en tiempos de prueba estamos hablando de poner nuestra confianza en la confiabilidad de él no confianza en mi fe no es fe en mi fe es fe en su fidelidad y eso implica que en tiempos de necesidad voy a actuar como voy a actuar como que si lo que dios ha dicho aún cuando mis circunstancias me dicen lo opuesto como si lo que dios ha dicho es verdad aún cuando mis circunstancias mis emociones o aún mi mente dice lo contrario voy a actuar basado en lo que él ha dicho entonces cuando hablamos acerca de ese de esa expresión hablamos en el versículo 4 la semana pasada pablo habla de dos propósitos de sufrimiento en este capítulo 1 el primero de ellos lo encontramos en el versículo 4 y eso es lo que dijo y aquí es donde quiero que piensen conmigo en la expresión y la manera que él hace referencia a esto porque observen cómo él describe y cómo presenta esto dice el cual nos consuela es el propósito número de sufrimiento es el que nos consuele en todas nuestras tribulaciones el propósito no es evitar tribulaciones es ser consolados en medio de para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción entonces ese componente corporal lo acabo de decir llenura del espíritu santo exposición de la palabra de dios en comunidad observen cómo es recibimos para dar verdad somos destinatarios para que otros sepan entonces consolamos a los que están en cualquier aflicción dándoles el consuelo que conozco con que nosotros mismos somos consolados por dios la única cosa que me encantaría que pensaran o que recordáramos porque aquí es donde aquí es donde mi pasión y mi deseo y mi anhelo de que de alguna manera estos cursos ayuden a crear o a darnos cuenta de la influencia moralista de nuestra cultura y aquí voy a ejemplificar esto y esto es lo que estoy completamente en contra de ello de una predicación moralista o una actitud moralista es leer algo como esto y decir toqué fondo pasé por un divorcio se dividió la iglesia perdí a un ser querido simplemente para que dios ahora me dé la oportunidad de compartir y de ministrar a otros o servir a otros y hay cierta verdad en ello pero quiero que escuchen lo que estoy por decir la razón por la cual recibimos el consuelo de dios en nuestras aflicciones por favor escúchenme la razón por la cual tenemos acceso al consuelo de dios en nuestras aflicciones es porque cristo no fue consolado en su aflicción no podemos iniciar la conversación con nuestro testimonio y experiencia siempre inicia con la experiencia de cristo por eso es que en la predicación expositiva tenemos que recordar el la manera en que nos acercamos a la palabra de dios no es buscando historias de la biblia que pueda extraer con un principio moralista un imperativo algo que que mueva a la iglesia a actuar eso no puede ser la predicación la predicación no son historias de la vida la predicación está basada en una sola historia en un solo propósito en un solo personaje y ese es cristo la biblia apunta la biblia enfatiza la biblia exalta a la persona no 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 mi experiencia entonces es importante que en tus aflicciones propósito de ello es que recibas consuelo para consolar a otros eso es importante la pregunta es qué es lo que lo causa y voy a decir una vez más lo que lo causa no es que tocaste fondo y buscaste y clamaste a dios no es que en tiempo de necesidad el señor se hizo presente eso está implicado y gracias a dios por su presencia y su gracia pero eso tenemos acceso porque cristo en tiempo de aflicción no fue rescatado en tiempo de necesidad fue ignorado cristo en tiempo crucial donde tenía su sentencia de muerte fue ejecutado captamos eso porque otra vez ahí es donde inicia la conversación segundo propósito con respecto a este pasaje porque es donde estamos ahorita del sufrimiento es el versículo 9 de hecho aquí es el propósito de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte ya la teníamos a fin de es el propósito a fin de que no confiáramos en nosotros mismos el libro de hebreos dice en el capítulo 5 versículo 8 que cristo fue perfeccionado a través de su sufrimiento entonces da la impresión y otra vez aquí estoy leyendo entre líneas no estoy diciendo que esto es lo que dice la palabra de dios pero da la impresión que esa es una de las razones por qué el sufrimiento es uno de los vehículos más efectivos de crecer en similitud a cristo por eso por eso dije ese momento que la diferencia que hace el evangelio no es que nos hace inmunes del sufrimiento es que da propósito al sufrimiento y aparentemente el ser humano el cristiano la iglesia las iglesias hemos batallado con transicionar en dependencia en dios porque típicamente dependemos en quien en nosotros o en alguien más que no sea dios y eso no funciona en este caso cuando hablamos de no confiar en otros mismos pablo está dando la impresión y usamos el ejemplo de la hija en la carne que menciona el capítulo 12 de segunda de corintios donde aparentemente es la debilidad o no dependencia en mi debilidad reconocer que estoy limitado que tengo sentencia de muerte más que cosa la habilidad de mantenerme fiel aún en mi debilidad porque eso es fe fe es fidelidad verdad entonces es un es un concepto es una doctrina es un es una es una la fe es algo que está 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 expresado en poder ser fieles en mantenerme fiel ante el señor y esa fidelidad de la que estamos describiendo precisamente es aquella que nos está moviendo y nos está guiando hacia ese poder de dios otra vez esa debilidad de la que estamos escribiendo más la fe es lo que aparentemente hace que fluya ese poder de dios en este versículo número 9 que estamos hablando habla otra vez y aquí es quiero que abran sus biblias definitivamente por la cuestión del powerpoint si no lo alcanzan a ver ahorita dice a esta parte sino en dios que resucita a los muertos la posibilidad de este final que está describiendo en la resurrección de los muertos encontramos por lo menos tres posibilidades la primera de ellas son resucitaciones en el antiguo testamento es la cuestión de afirmaciones teológicas del antiguo testamento o el tema de la resurrección simplemente en general cualquiera que sea de ellos el versículo 10 el cual nos libró de tan grande peligro de muerte esta cuestión cuando habla acerca del que nos libró el cual nos libró si otra vez son los títulos que pablo ha usado lo está describiendo a dios como aquel que libera como aquel que nos ha libertado y se recordarán anteriormente hizo por lo menos tres diferentes descripciones con respecto a los títulos de él habló acerca del padre de misericordias habla para acerca del dios de toda consolación si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer en el versículo número 4 y habló también en el versículo número 2 creo también es cuando habló acerca de esos títulos de padre de misericordias dios de consolación y al que todo le es posible que es el punto que pablo es experto en cuestión de posicionar o de introducir o de presentar muchos de estos títulos con respecto a la persona o al carácter de dios entonces habla acerca del cual nos libró de tan gran peligro de muerte y dice y nos librará esta cuestión de liberarnos o nos librará otra vez potencialmente está describiendo por lo menos estas cuatro fases o áreas de la vida y tiene que ver con la cuestión de lo físico liberación física liberación social liberación emocional y liberación espiritual potencialmente son algunas de ellas las que está describiendo y dice después aquí en quien hemos puesto nuestra esperanza de que él aún nos ha de librar y en este caso otra vez estamos potencialmente hablando de las posibilidades en problemas internos problemas externos dentro de la iglesia que eran bastante común versículo 11 ustedes dice ustedes también cooperaron con nosotros en la con la oración está haciendo una transición hasta cierta manera en esto cooperaron con nosotros en la oración para que por muchas personas menos que está diciendo para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido con respecto a la cuestión corporal de esta relación no solamente con dios pero la relación entre el pueblo de cristo y esta relación de la que estamos describiendo si ustedes ven en el pasaje déjenme ver aquí ya cambiamos esto esto que está describiendo aquí con respecto a esta relación vean vean los componentes de corporalidad está dando esa corporalidad en todo lo que está describiendo de tal manera que en este caso esta cuestión de las oraciones quiero que piensen conmigo en esto en la liberación de pablo porque otra vez esta liberación potencialmente puede ser física social emocional y espíritu o espiritual verdad entonces aparentemente la manera en que esta liberación se está llevando a cabo es oraciones gracias de dios e intervención divina que es el punto el punto aquí es de que aparentemente dios ha escogido no solamente liberar pero esto es como la salvación ha escogido como libera y aquí es donde entra la cuestión de las oraciones entonces la pregunta es si la oración hace diferencia y la oración hace diferencia una vez más no porque la oración tiene poder en sí mismo pero es el objeto a quien oramos y ustedes saben que el objeto de nuestra oración es el dios de la biblia por eso es que cuando oramos decimos en el nombre de jesús y es donde el concepto como dije hace un momento en el sufrimiento es que él se convierta en el aval que él sea responsable de lo que sucede después de que oramos y por eso es que la oración tiene que ser no es otra cosa más que simplemente presentar al señor o hablarle al señor de acuerdo a su voluntad y la voluntad de dios siempre ha sido una persona y esa persona es la persona de cristo dice el versículo 12 porque nuestra satisfacción y aquí aquí cuando habla acerca de satisfacción es el concepto de gloriarse nos gloriamos y estoy usando obviamente no diciendo la cuenta pero la versión que estoy usando es la nueva la nueva versión biblia de las américas es lo que estoy usando entonces esta cuestión de nuestra satisfacción si dos componentes de gloriarnos bíblicamente hablando nadie debe de gloriarse ante el señor o sea no podemos no podemos gloriarnos en alguien o en algo que no sea dios y para el creyente nuestra gloria es una persona nuestra gloria no es la ausencia de calamidades o dificultades pero es una persona por lo tanto nos gloriamos en él nos gloriamos en quién es él en la obra de él nos gloriamos en el carácter de él ahora aquí trae algo extremadamente importante quiero recordarles si este es el caso la impresión que está dando esta afirmación de gloriarnos en el señor es que lo que requiere para gloriarnos en el señor da la impresión que gloriarnos o usando la palabra que palo está usando encontrar satisfacción plenitud llenura es inevitable en alguien o en algo lo vamos a poner es obvio que la expresión más narcisista egocéntrica de ello es cuando pones tu confianza en ti mismo verdad que históricamente sabemos y los que tenemos tiempo de vivir en este mundo sabemos que no funciona el confiar en mí mismo el punto aquí es este que este el prerequisito para encontrar satisfacción en él es conocerlo a él entonces da la impresión que esta satisfacción o el gloriarme en él es el producto de la relación con él es lo que está tratando de decir y el testimonio de nuestra conciencia entonces ese testimonio de la conciencia la conciencia por definición es la habilidad nata está intrínsecamente nosotros de distinguir lo aceptable y lo reprobable saber la diferencia entre uno y otro esto fue modelado por cristo si la conciencia en otras palabras aquí es donde regresamos acerca de la salvación del hombre la salvación del hombre no fue solamente dada a través de la muerte de cristo o proporcionada propiciada por cristo pero es también a través de la vida de cristo y cristo lo que hizo por 33 años modeló la conciencia la cual una vez más una vez más ha sido dada desde que nacimos todos tenemos la habilidad de distinguir lo que lo que es aceptable y lo que es reprobable la diferencia y ustedes lo saben esto es que por naturaleza el hombre ha escogido por eso el salmista habla y dice que en pecado ha sido concebido porque nuestro deleite antes de cristo era qué cosa lo que es reprobable no fue accidental no pecamos por accidente pecamos por obligación legal porque legalmente nacimos separados de dios la implicación de ello es que esa conciencia no debe de ser violada y adivinen qué de acuerdo a la biblia seremos juzgados por lo que sabemos entonces aquí es donde entra esta tensión irresoluble porque aparentemente entre más sabemos más juicio traemos sobre nosotros y vivimos en una generación donde el saber el saber o el conocimiento aparenta ser inevitable y parte de ello es que si somos honestos especialmente en los apóstoles o pensar en los profetas nosotros sabemos más del carácter de dios entendemos más de quién es dios que ellos mismos y digo eso por la por la revelación progresiva que dios ha manifestado a través de las edades todo esto lo estoy mencionando inclusive la clausura del canon es otra de ellas verdad sabemos somos una generación de después del canon después de la venida de cristo en fin todos esos son factores que influyen en cuánto sabemos y qué sabemos de la persona de él termina diciendo esto otra vez el testimonio de nuestra conciencia que que en la santidad y en la sinceridad que viene de dios no en sabiduría carnal esta cuestión de la conciencia o esta cuestión de otra vez de no sé si ustedes recuerdan esto pero pablo está estas cartas son no solamente son cartas ocasionales las escriben estos autores inspirados por el espíritu santo porque algo está pasando en las iglesias entonces parte de la labor de nosotros es indagar qué está pasando inclusive la semana pasada puse ahí la la imagen que no la voy a poner ahorita porque no la tengo a la mano está al principio del powerpoint pero la imagen de alguien llamando por teléfono porque leer estas cartas es precisamente solamente la mitad de la conversación de una llamada por teléfono que es el punto de que la otra mitad de la llamada la otra parte de la mitad la conocemos cuando indagamos en el por qué quién cuándo dónde cuál es la ocasión que escribió es la cuestión hermenéutica la cuestión de la biblia que es mi punto de que parte de la ocasión o la razón por la cual pablo está lidiando con esta iglesia y parte del problema otra vez la ocasión es porque ellos estaban exaltando conocimiento humano filosofías humanas y están criticando a pablo que ya se quedó atrás que no es efectivo lo que le está diciendo entonces observen lo que está diciendo él está diciendo el testimonio de nuestra conciencia verdad la cual dice que en la santidad y en la sinceridad que viene de quién no viene de filosofías humanas viene de dios el cual no está en sabiduría carnal por favor escuchen lo que estoy por decir si 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 la cuestión del testimonio de nuestra conciencia otra vez en la santidad de dios en la sinceridad de dios emana de dios por favor escúchenme emana de dios la implicación de ello es que está hablando de doctrina porque hablar del conocimiento de dios hablar de la santidad de dios hablar de la palabra de dios y eso es lo que quiero que recuerden porque pablo está modelando esto y este va a ser mi argumento no tiene que estar conmigo en lo que estoy diciendo no tiene que estar conmigo en nada lo que estoy diciendo pero ese es mi argumento yo voy a yo voy a pensar y pienso como pastor pienso como líder de una iglesia como pastor de una iglesia que si que si quisiera ser honesto este contexto de los corintios probablemente yo ya me hubiera ido de esa iglesia yo ya hubiera dicho no esto no va a funcionar porque estoy pensando a mis 50 años 51 años de edad cuántos me quedan de vitalidad de energía o sea ya ya estoy más allá de la del segundo tiempo probablemente si fuera un partido de fútbol entonces mi pregunta es en qué voy a invertir mis últimos 15 20 años o los que el señor me dé y no quiero invertirlos en una iglesia que no quiere escuchar del evangelio porque da la impresión que es mi punto este es mi punto que pablo pablo tiene y esto lo dije la semana pasada pablo tiene una pasión por la iglesia de cristo segunda de corintios se le ha etiquetado como una de las cartas más pastorales aunque las pastorales son primera y segunda de timoteo y tito pero observen la pasión de este varón donde no se rinde no tira la toalla y menciono todo esto porque en cuestión doctrinal que es lo que pablo está compartiendo la doctrina siempre 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 es relacional entre más conocemos entre más la conciencia es llevada cautiva al espíritu de dios entre más la conciencia es gobernada por la conciencia de cristo entre más la conciencia es saturada por la palabra de dios más deseamos vean lo que voy a decir más deseamos relación con la iglesia no ideal con la iglesia real y es obvio que los corintios es una de esas iglesias reales no fáciles de navegar no fáciles de liderar sino no por sabiduría humana sino en la gracia de dios nos hemos conducido ve el componente relacional nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes entonces otra vez pablo es siguiendo el ejemplo de cristo pablo es la fusión entre esto es lo que sé y esto es como vivo no hay distinción entre convicción y estilo de vida entre doctrina y ética como tomo decisiones y es lo que está diciendo lo cual siempre tiene un precio a pagar el cual no es fácil de hacerlo pablo no va pablo no se va a preocupar en ser monedita de oro es una frase que usamos en méxico monedita de oro caerle bien a todos y complacer a todos esa no es la preocupación de pablo su preocupación es glorificar a cristo su preocupación es encontrar la satisfacción o encontrar su gloria en la gloria de dios y la gloria de dios observen esto la gloria de dios o la gloria de cristo como preámbulo tuvo su humillación cristo fue humillado para ser exaltado cristo fue puesto y crucificado en un madero y entregó su vida derramó su sangre para ser puesto y posicionado y esta mañana estar sentado a la diestra de dios padre ese es el patrón es el modelo que estamos llevando a cabo aquí es la diferencia entre sabiduría carnal y entender la gracia de dios el consejo de dios la conciencia de dios la santidad y la sinceridad de la cual emana de dios entonces eso no es un mensaje fácil de compartir pero ese es el ejemplo que cristo ha dejado y pablo lo está reintroduciendo versículo 13 porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden y dice él y espero que entenderán hasta el fin observen ese corazón pastoral paréntesis aquí comercial rápidamente acuérdense queremos escuchar sus preguntas yo sé que vamos rápido estamos tratando de cubrir la mayoría la mayor para que podamos del tiempo y doctor va a entrar ahorita a la conversación pero por favor preguntas o comentarios ahí en el chat queremos leerlos ahorita y hacerle las preguntas a doctor bob ok una vez más porque ninguna otra cosa les escribimos si el punto es claro es directo si sino esto es lo que escribimos lo que leen y entienden y espero en palabras pablo no está en contra del conocimiento humano no está en contra de las habilidades humanas pero no puede ser el motor de arranque están incluidas porque obviamente que por algo fuimos fuimos creados con raciocinio fuimos creados con habilidad de tomar decisiones todo está incluido pero ese no puede ser el motor de arranque no puede ser la base o el fundamento o la meta por la cual porque es lo que voy a decir como habló acerca de satisfacción o de ser o de o de gloriarme si no me glorio en cristo voy a empezar a gloriarme en mis propias habilidades pablo está diciendo eso no funciona versículo 4 como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros nosotros somos el motivo de su gloria así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro señor jesucristo una vez más ese ese tono esa ese énfasis pastoral donde no solamente está considerándose el parte de esto como el motivo de la gloria en el caso de dios pero también ustedes ustedes como iglesia son la gloria de nosotros en el día de nuestro señor y otra vez esa connotación es el lenguaje del día del señor típicamente tiene un tiene una tiene un énfasis o tiene un tono que tiene muchas veces que ver con la cuestión de escatología pensar en su segunda venida pensar en la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero en fin en este contexto de disfuncionalidad y de dificultad que está experimentando la iglesia y pablo y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que dos veces recibieran bendición esta explicación que está dando él otra vez su corazón pastoral su corazón de restauración su corazón de animar a la iglesia aún cuando lo están rechazando observen lo que está diciendo con esta confianza es que yo me propuse ir primero a ustedes ustedes van a recordar y esto lo vamos al principio de que a pablo se le va a acusar es parte de la de la difamación que hay en contra de él es parte de las acusaciones de que él es falto de que él es él es cuál es la palabra que estoy buscando deshonesto en cuestión de que no cumple sus compromisos de que él prometió haber venido y él aparentemente toma una desviación en su peregrinar o en sus viajes misioneros y ustedes recordarán que parte del mensaje que pablo está diciendo o dando es que él aún cuando tiene planes y tiene estrategias y tiene manera en que quiere llevar a cabo cuando el espíritu lo lleva a algo específico él obedece el espíritu es parte de la conversación entonces la iglesia no entiende eso lo acusa y la otra es de que al pablo ha malbaratado el evangelio la razón que la iglesia va a decir esto de pablo que ha malbaratado el evangelio es porque la iglesia está dejándose gobernar por filosofías humanas me explico entonces una vez más es es el es la es la realidad presente y clara y constante de ese ataque en contra del evangelio que está infiltrándose en la iglesia constantemente entonces las armas de la milicia la manera en que contrarrestamos esto es precisamente a través de lo que pablo está describiendo una conciencia clara donde nos gloriamos no en nosotros nos gloriamos en el señor en la gloria del señor que lo acabo de explicar la gloria de dios tiene como preámbulo su humillación entonces hablamos al principio de que el sufrimiento tiene propósito y el propósito es que potencialmente en lo inmediato hay pérdida hay humillación en lo inmediato hay bajas en lo inmediato hay enfermedad en lo inmediato eventualmente morimos pero en lo postrero que sucede esa es la gloria de dios la gloria de dios es simplemente que procesamos lo inmediato que para pablo es un inmediato muy difícil muy comprometedor muy desalentador porque esta es una iglesia es que él plantó y aparentemente esas iglesias le están dando puñalada por la espalda pero pablo está instando a la iglesia a procesar todas estas pérdidas todo esto que no tiene sentido a través de lo que está por venir es decir quería visitarlos de paso a macedonia y de macedonia ir de nuevo ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a judea una vez más el punto de la historia y esto es esto suena como ministerio pastoral hasta cierta manera pero pablo va a ser criticado por decir que iba a ir y no fue pablo va a ser criticado porque cuando fue lo van a criticar y al final esta cuestión de ser encaminado por ustedes pablo va a ser criticado por no haber tomado ayuda económica de la iglesia y ustedes recuerdan pablo va a ser acusado en diferentes ocasiones de ser un charlatán de ser un ventajoso de ser alguien que está sacando beneficio propio y uno de ellos es la cuestión económica y pablo va a rehusar el tomar entonces va a ser acusado incluyendo que es el punto pablo va a ser acusado por todo no sé si eso les ha pasado no sé si se han estado en una situación donde como quieran ver la conversación pierdes a como lo veas si te quedas pierdes si te vas pierdes si no vas pierdes como quiera muchas veces es el caso en la obra en la vida cristiana e inclusive por lo tanto transición gramatical por lo tanto cuando me propuse esto que es la pregunta retórica acaso obré precipitadamente cuando me propuse no aceptar la ayuda de ustedes cuando me propuse no ir con ustedes dice o lo que me propongo me lo propongo conforme a la carne porque es lo que ustedes me están acusando están acusándome de que no soy dirigido por el espíritu dice para que en mí haya al mismo tiempo el sí sí y el no no lo que está tratando de describir pablo o de reintroducir pablo es su lealtad a cristo el punto de la conversación es que el amor que tenemos para con la iglesia es un amor basado otra vez en el amor que cristo ha tenido por nosotros obviamente y que cristo tiene por la iglesia pero al final de la conversación mi llamado es a cristo a través de la iglesia estamos conscientes de ello entonces no es uno u otro son los dos pero cristo toma precedencia y es por eso que escuchen lo que voy a decir y ahorita estoy pensando en lo que hace el apóstol pablo en la carta a los romanos desde el capítulo 12 13 14 y ya ya el 15 16 14 15 16 es donde ya empieza con la cuestión de las diferencias en la iglesia otra vez una iglesia con disfuncionalidad pero especialmente 12 y 13 es donde pablo usa un cierto tipo de círculos concéntricos donde empieza a abrir este proceso de discipulado donde habla de la relación entre cristianos relación de cristianos con con la sociedad y eventualmente con el gobierno que es el punto por favor escúchenme de que en la relación entre cristianos y hablemos de cristianos en el hogar matrimonio conyugal padres con hijos hijos con abuelos cualquiera que es el caso por favor escúchenme hemos hablado al principio en la cuestión de dominio bajo su misión hablamos de autoridad apostólica hablamos de pablo ejercer su autoridad bajo la dirección o la la autoridad suprema que la de dios entonces la implicación de ello es de que qué hago cuando mi cónyuge mi esposa mi esposo que es inconverso me prohíbe ser parte de la iglesia qué hacer como pastor cuando potencialmente uno de mis hijos empieza a ser apático a las cosas de dios me descalifica como como paz y eso eso que estoy hablando tradúzcanlo en la cuestión de un trabajo en la cuestión de una escuela cuando la escuela está pidiéndome que 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 abrace que que afirme prácticas declaraciones convicciones que van en contra del evangelio que acerca de mi trabajo voy a perder mi trabajo porque no estoy moviéndome con la corriente que acerca de elegir nuestros presidentes todo esto lo estoy mencionando porque al final este es el punto al final de la conversación es lealtad a cristo venga lo que venga el precio que tenga que pagar y otra vez en teoría suena bastante atractivo inclusive lo podemos poner algunos acordes de guitarra y cantarlo y ponerlo en un boletín o ponerlo en facebook pero la realidad especialmente cuando cuando este cuando cuando tu fidelidad o tu autenticidad es cuestionada por la persona por las personas que amas que es el caso de pablo está siendo cuestionado por la iglesia pero como dios versículo 18 pero como dios es que cosa en otras palabras escúchenme por favor mi lealtad a cristo no es porque gradué del seminario por los papás que tuve y como fui educado y mi pasión y mi entrega mi convicción mi es decir por favor escúchenme esta lealtad de pablo a cristo es el producto de la lealtad de cristo a pablo esto es importante recordar porque dice el pero como dios es fiel nuestra palabra a ustedes no es sí y no el concepto de la fidelidad de dios emana y yo lo he ilustrado con un tripié es lo que pienso para ilustrar la fidelidad de dios porque piensen conmigo cuando dios le fue infiel a cristo y lo abandona expuesto en una cruz y paga el precio de nuestra culpabilidad y nuestros pecados es la manera en que dios la manera en que dios es fiel a nosotros es siendo desleal a cristo en el sentido de su de aborrecerlo o de rechazarlo verdad porque eso es parte del evangelio por favor escúchenme yo diría que la primera de las componentes la primer pata de la fidelidad de dios es precisamente la salvación que nos ha propuesto que nos ha dado que nos ha entregado somos salvos somos salvos de una vez y para siempre la pregunta es qué significa eso qué bueno que me preguntaron lo que va a implicar esa salvación y esa fidelidad de dios en el contexto de la regeneración es el segundo componente y es lo que llamamos la perseverancia de los santos porque dios nos ha salvado y su salvación es genuina y es para siempre porque la pregunta no es si el cristiano puede perder la salvación la pregunta es si cristo puede perder si el fiel de dios puede ser infiel la respuesta es no vean lo que voy a decir lo que produce segundo componente del tripié es precisamente una generación que persevera y perseverar del fin pablo está batallando con una iglesia que no está perseverando es el punto y falta falta de la perseverancia de la iglesia ha sido la mezcolanza lo que llamamos y olvide la palabra sincretismo sincretismo sí creo que sincretismo sincretismo cuando es lo que está haciendo los corintios entonces sincretismo es simplemente no fidelidad a dios porque fidelidad es exclusividad al dios de la biblia y a sus patrones a lo que ha establecido entonces una vez más él ha sido fiel y él nos rescató al ser infiel al hijo lo abandonó lo dejó al hijo verdad lo lo va a cortar de ese compañerismo en ese sentido donde él se convierte en la expresión y se convierte en la acumulación se convierte en la cristalización cristo se convierte de la acumulación más más obscena más más severa más este más grotesca de pecado en la cruz del calvario cuando él es el objeto él se convierte en el objeto de la ira de la venganza de dios verdad en cuestión de su juicio que es puesto sobre él entonces eso nos da acceso a esa gracia de dios juicio sobre él gracias sobre nosotros y otra vez produce fidelidad perseverancia es parte de nosotros que lo que está diciendo pablo la tercera de ellas es el hecho de que dios escoja preservarnos es el hecho de que dios lo que inicia lo termina que él es confiable de que cuando vemos otra vemos la historia de la humanidad cuando vamos a génesis capítulo 15 si han recibido mis emails les invito a que lo vean esto cuando reciben mis emails vean la firma que pongo en mis emails y pongo mi nombre y pongo génesis 15 17 la razón por qué génesis 15 lo pongo y la gente me pregunta por qué ese versículo porque si lo leen no es un versículo muy atractivo en el sentido de que se entienda automáticamente es porque en génesis 15 donde dios hace el pacto con abraham es precisamente el último componente donde dios está diciendo hey este pacto que estoy haciendo contigo está basado en mi carácter en mi esencia en mi fidelidad pero como es un pacto que hacemos entre los dos el cual tú simplemente eres el destinatario de él no eres el participante de él en el sentido de que quien camina lean genesis 15 el que camina a través de la sangre es literalmente la antorcha es lo que es la gloria de dios verdad caminando está implicando también que si ese pacto es violado este es el punto y aquí está la preservación de dios si el pacto es violado dios está diciendo yo me hago responsable de aquel que falla el pacto en este caso abraham y es obvio que abraham va a faltar al pacto es obvio que la nación de israel va a faltar al pacto es obvio que la iglesia ha faltado somos somos violadores del pacto y qué es lo que sucede dios se hizo responsable por eso es que cristo que es el cumplimiento del pacto él también se hace responsable de la violación del pacto y somos salvos porque él ha sido fiel está claro eso espero que eso ilustre porque necesitamos movernos un poquito más adelante porque el hijo de dios cristo jesús fue predicado entre ustedes por nosotros está recordándoles cómo es que la iglesia fue plantada está recordándoles lo que es la revitalización de la iglesia está recordándoles lo que hace que una iglesia se mueva hacia adelante por favor escúchenme 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 esto que está enfrente de nosotros yo argumentaría que es el punto es el meollo es la es el epicentro si queremos ver una iglesia revitalizada replantada o plantarla cualquiera que sea el caso porque es todo lo que hay a nivel de iglesia o plantas una iglesia o replantas una iglesia lo cual si la plantaste la replantaste eventualmente esas iglesias dejan de ser plantación y de ser revitalizadas esos son los únicos componentes de una iglesia este es el fundamento es que el hecho de que recibamos la predicación apostólica por favor escúchenme esto es más que metodología esto es la palabra de dios por eso otra vez la explicación expositiva en mi opinión personal nos permite ver esa exposición más clara porque está hablando acerca de la de la predicación dice fue predicado entre ustedes por nosotros quien fue predicado cristo el hijo de dios en las en el comentario exegético de doctor bob adley comentario público gratuito al principio de la página cuando abren la página y van a español van a encontrar una de las secciones que se llaman a temas especiales y uno de ellos es precisamente el querigma de la iglesia primitiva así se llama y lo que es son ocho sermones que el historiador lucas documenta en el libro de los hechos y esta documentación que hace son ocho sermones incluyendo a esteban que no es apóstol pero está incluido y lo que están haciendo los apóstoles que es básicamente pedro y pablo en esos ocho sermones están introduciendo o reintroduciendo quién es él que es el evangelio y es obvio que otra vez como son cartas ocasionales la pregunta es por qué lo están haciendo porque los apóstoles están a la tarea de reintroducir o tal vez introducir porque porque había confusión en la iglesia ese es el punto aquí está la pregunta hay confusión en la iglesia hoy en día definitivamente la hay y como tenemos que lidiar con esa confusión con el querigma de la iglesia reintroducir la predicación apostólica está claro eso reintroducir el evangelio pues tantas cosas otra vez pues tanta tantas como sean las promesas de dios en él todas son si por eso también por medio de él es nuestro amén para la gloria de dios por medio de nosotros es esto que está escribiendo aquí en la pluralidad de la conversación de cómo las promesas de dios por eso también por medio de él es nuestro amén para la gloria es por medio de nosotros está am está describiendo lo que ha hecho para capacitar y afirmar a su equipo misionero lo cual otra vez es de suma importancia por la cuestión de cómo pablo va a navegar su ministerio tanto como plantador de iglesia como pastor como apóstol siempre es una cuestión de pluralidad o un componente de liderazgo con otros para servir a otros ahora bien el que nos confirma con ustedes en cristo y el que no surgió es dios aquí está hablando acerca de ser confirmados acuérdense estamos hablando acerca de el equipo misionero el cual capacitado y afirmado porque otra vez siempre están moviéndose contra corriente acusaciones a al principio leímos que aún perdieron la esperanza de vivir tenían sentencia de muerte está hablando de ese equipo misionero verdad entonces dice bien ahora ahora bien el que nos confirma como equipo misionero con ustedes en cristo y el que nos ungió es dios esta cuestión de confirmación y esta cuestión de unción de la que estamos haciendo aquí o hablando quiero que piensen en esos términos es una acción continua o una garantía legal el ser confirmados es una acción continua que tiene una garantía legal entonces no es nada más lo que sucedió al principio pero sucedió y continúa sucediendo desde una perspectiva legal y no sé si eso podemos enfatizarlo en este aspecto porque es obvio que en la vida y en el ministerio hay altas y bajas lo que sucede a nivel de cristiano a nivel de pastor y el punto es este esa confirmación que viene de parte de dios tiene un punto inicial pero aparentemente tiene un punto de continuidad desde una perspectiva legal que en un momento dado esa legalidad no tiene nada que ver con conducta está basado en algo que otra vez dios operó y creó en nosotros que produce una conducta entonces no estoy hablando de antinomianismo no estoy hablando de que cada quien hace lo que bien le parece y cada quien define no no obviamente hay una agenda hay una perspectiva que tenemos que seguir pero en este caso está garantizado legalmente y la otra cosa que está hablando que es la cuestión de la unción eso fue la confirmación la unción de la que está describiendo que emana de dios es una acción única esa sucedió una sola vez y emana exclusivamente de parte de dios quien también no sé yo y nos dio el espíritu en nuestro corazón como garantía esta cuestión del sello del espíritu santo es una marca es una marca que indica que le pertenecemos a dios esta cuestión de darnos al espíritu santo sello y darnos al espíritu santo habla de una acción que ha concluido en las palabras no lo dio de una vez y para siempre no perdemos ese sello no perdemos ese espíritu perdón pablo va a confiar otra vez en la confiabilidad del dios trino por eso está mencionado en lo que acabamos de leer menciona a la persona de cristo menciona a dios y menciona el espíritu santo entonces al final de la conversación la fe de pablo está puesta no en su llamamiento no en su experiencia no en su conocimiento y mucho menos en él por eso dijo pablo que no nos gloriamos verdad no encontramos satisfacción en sus mismos lo encontramos en la persona de dios en la sabiduría de dios en la santidad de dios en el conocimiento de dios que implica ello que mi confianza y mi fe está puesta en su fidelidad no sé si eso podemos otra vez enfatizarlo porque hoy en día somos una generación extremadamente espiritual o de espiritualidades y la gente quiere habla profesa canta describe fe 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 yo pienso que hemos llegado al punto en el cual hemos idolatrado la fe porque muchos dan la impresión que tienen fe en su fe tienen fe en su espiritualidad en sus habilidades en sus prácticas en sus disciplinas en su contexto en su cultura en y otra vez por favor escúchenme si el punto de la fe es el objeto de ello ahora aquí está el punto aquí está el punto esta es la pregunta que tenemos que hacernos y es la pregunta un poquito más difícil o severa de hacernos con respecto a la generación que tenemos tan espiritual donde en un momento dado no importa que iglesia vayas nada más con que escuches o si te conectas en línea no tienes que ir a la iglesia o simplemente con que seas honesto contigo mismo encuentra la paz con han escuchado eso encuentra esa paz contigo mismo por favor escúchenme la manera en que el objeto de la fe incrementa no la fe necesariamente porque aún cuando dice cristo que tenemos la fe de una semilla de mostaza verdad el punto es incrementar el objeto de la fe por favor escúchenme escúchenme cómo incrementa el objeto de la fe es a través de la exposición de la palabra de dios la implicación de lo que estoy diciendo si acaso es verdad que es a través de la exposición la pregunta es debajo de quién estamos con respecto a la palabra quién nos está instruyendo la palabra de dios esa va a ser la pregunta porque si estamos viviendo cristianismo o vida o ministerio aislado llanero solitario y yo solamente tengo mi experiencia con dios y yo busco a dios a solas con que yo lea la biblia han escuchado ese tipo de mentalidad lo cual otra vez es bíblico necesitamos hacerlo pero yo dije hace rato que la doctrina encontrarme con la palabra de dios doctrina siempre relacional porque la doctrina es la reintroducción de la salvación y la salvación fue precisamente y es lo que estamos enfatizando fuimos salvos para que otros sean salvos fuimos salvos para ser conductos y vehículos de la propagación estamos por leer acerca del aroma de cristo nos convertimos en cartas abiertas verdad para otros que es el punto el punto aquí es de que el posicionarme debajo de la enseñanza de la biblia que es la iglesia porque la iglesia es quien ha recibido el mandato la autoridad la comisión de la predicación de la palabra de dios es de suma importancia por todo lo que estamos hablando aquí porque pablo en medio de una iglesia conflictiva de una situación donde va a haber persecución donde va a haber carencias donde él va a ser cuestionado y donde experimenta sentencia de muerte pablo pablo tiene la habilidad de hacer lo que está en la pantalla no porque la sentencia de muerte desapareció y porque la iglesia creció y lo aceptó y no 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 independientemente de las circunstancias pablo por la por la por el incremento y el crecimiento del objeto de su fe que es cristo que es el dios de la biblia es que pablo tiene la habilidad de terminar la carrera bien todo esto tenemos que recordar que esta esta conversación acerca de cómo pablo está confiando en la dependencia en la confiabilidad en la fidelidad de dios o del dios trino trae una implicación grandísima hace dos mil años hoy en día porque esto que está en la pantalla yo voy a argumentar que es lo que marca la la diferencia la división hace la división entre el cristianismo y toda religión en el mundo incluyendo el judaísmo si cristo es dios si cristo es señor si cristo está sentado a la diestra del padre esta mañana como la segunda persona de la trinidad todo cambia nada puede ser lo mismo estamos conscientes de ello es cristo quien marca la diferencia que es el punto de que en este en este caso una vez más usando la terminología del dios trino verdad porque es lo que acabamos de leer es el es el dios otra vez lo voy a leer rápidamente ok el que nos confirma con ustedes es quien cristo que está la segunda persona el que nos ungió es quien primera persona de la trinidad y luego dice quien también no sé yo y nos dio quien la tercera persona de la trinidad entonces si esto es verdad la implicación aquí está la implicación es que confiamos en ese dios trino entonces la implicación es que cristo es divino y el espíritu santo es una persona y puse el pretzo porque lo he ilustrado anteriormente es una sola galleta un solo pan tres agujeros cada agujero es diferente tiene distintivos no son iguales tiene distintivos pero es un solo entonces piensen en el dios trino y otra vez esta es una ilustración en la cual no le muevo más porque me puedo meter en energía no sé cómo ilustrar la trinidad para mí la trinidad es un misterio pero esa es la realidad es un solo dios cuántas personas tres en el caso de cristo en el caso de cristo que él es el que crea la división cristo es el que complica las cosas en el sentido de de esa mentalidad universalista que hoy en día es común en nuestras culturas y mucha de la gente que está en nuestras iglesias muchos de los que están predicando la biblia hablan con una sub sub mensaje subcultura de universalidad cristo destruye eso porque cristo vean esto cristo es una persona es la segunda de la trinidad pero tiene que cosa dos naturalezas otra vez ese ese mensaje tiene que ser reintroducido una y otra porque esto tiene implicaciones masivas para la vida de la iglesia hace dos mil años y hoy en día quien también otra vez nos ha sellado el espíritu santo y en nuestro corazón como qué cosa wow si todo lo que acabamos de escribir confianza en su confiabilidad dependencia en su dependencia fe en su fidelidad de un tantito no es la garantía de que esto va a cambiar va a mejorar la sentencia de muerte va a desaparecer y todo va a florecer se va a reconciliar el matrimonio y la economía va a mejorar no no todo lo que está diciendo es que esto que acabamos de escribir produjo trabajo qué cosa no que iba a cambiar la historia otra vez el lenguaje que está usando es procesar lo inmediato a través de qué cosa alguien póngalo en el chat por favor procesamos lo inmediato a través de lo postrero entonces es lo que está haciendo no está dando una garantía no de que va a cambiar pero eventualmente va a cambiar puede cambiar ahorita definitivamente puede cambiar ahorita puede hacer dios el milagro claro que lo puede hacer lo va a hacer no lo sé no lo sé por qué bueno es porque no soy dios y la otra es porque dios ha escogido revelar sus cosas de acuerdo a sus designios de acuerdo a su soberanía de acuerdo a sus planes la única cosa es que dios tiene un una trayectoria tiene una reputación tiene un historial en el cual él es bueno dios es bueno cuando él hace esa garantía que es lo que acabamos de decir es simplemente que lo que hizo es que él hizo un pago en su totalidad el cual es en la consumación de todas las cosas hay un pago parcial por el momento pero eventualmente lleva un pago en su totalidad aquí es donde tengo que hacer otra vez mi comercial de procesarlo inmediato a través de lo postrero pero pero por favor escúchenme lo que estoy por decir esta es la razón por qué creemos que entre las dos venidas de cristo navidad que la celebramos el mes pasado y su segunda venida la cual tenemos la certeza que va a suceder no sabemos cuándo pero sabemos que va a suceder el énfasis tiene que estar en la primera venida porque en la segunda venida es es llevar a cabo el pago final para la consumación de las cosas pero eso implica que actuamos eso implica que doloroso que esto es ver una iglesia conflictiva como los corintios doloroso y trágico que es una sentencia de muerte doloroso que son las pérdidas y todo lo que estamos viviendo un momentito lo que garantiza la primera venida de cristo es esa expresión de lo postrero nos da la habilidad de saber que en este caso el enganche el pago inmediato que él hizo fue la vida de cristo por eso está en su primer venida verdad nacimiento original vida en perfección muerte expiatoria sepultura y resurrección y yo voy a incluir porque muchos no predicamos esto la ascensión la ascensión es de suma importancia como el resto del componente entonces la vida de cristo es la garantía de que esto va a funcionar y la otra es que cosa el pentecostés es su presencia en medio de nosotros esto por favor escúchenme esto es extremadamente importante esta es la razón porque no ponemos nuestra confianza en nosotros mismos no quiero saber que tan buenos seamos que tanta experiencia tenemos que es necio el hombre que confía en sí mismo nuestra confianza está puesta en estas dos personas del pretzo de la trinidad esta es la garantía que tenemos esta es la razón porque esta mañana nos levantamos bajo la plena certidumbre de que aún cuando este sábado y mañana y el resto del año el resto de nuestras vidas puede ser cuestionable puede ser frágil puede ser controversial puede ser de muchas bendiciones y grandes logros independientemente la mirada está puesta en lo que cristo ya hizo que es irreversible que no puede ser cambiado y en lo que su espíritu que es el espíritu de cristo está confirmando alentando en nosotros en cada uno de nosotros y pablo recuerda esto le recuerda esto a la iglesia pero yo invoco a dios como otra vez del lenguaje de pacto dice como testigo sobre mi alma no dependo de las circunstancias está hablando de un pacto verás un pacto confiable un pacto irreversible un pacto que depende de ese enganche de ese pago poder por adelantado que hizo rápidamente comercial 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 en filipenses capítulo 3 él cuando confronta a los judaizantes eventualmente llega al punto en el cual dice todo lo considero da su resumen lo considero por basura con el propósito de poder unirme a cristo en su padecimiento en sus padecimientos pablo está diciendo y eventualmente si es posible unirme a su resurrección que es el punto porque estamos hablando de pago de garantía la regeneración en la vida del hombre que es la resurrección de nuestro espíritu porque nacimos espiritualmente que cosa alguien dígalo nacimos espiritualmente no medios muertos semi muertos en vida artificial nacimos muertos es lo que dice la biblia la resurrección de nuestro espíritu es que es donde estamos ahorita como cristianos es la garantía o el enganche o el pago de la resurrección de nuestros cuerpos físicamente es lo que pablo está diciendo en filipenses capítulo 3 unirme a cristo en su resurrección la razón que me voy a unir a cristo en su resurrección es porque ya me resucitó espiritualmente ya soy una nueva criatura entonces otra vez ese es algo que necesitamos recordar porque yo tengo la leve impresión de que ustedes son como yo muchas veces esta expresión o experiencia de resurrección espiritual que ya experimenté al nacer de nuevo se me olvida porque empiezo a depender de quien de mí mismo y pienso que el cristianismo o la salvación depende de mi fidelidad de mi entrega consagración y de no tirar la toalla cuando pablo está diciendo no 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 la razón que me voy a unir a cristo en su resurrección como yo nací de nuevo espiritualmente ese nacimiento espiritual escuchenme ese nacimiento espiritual por favor por favor escuchen esto ese nacimiento espiritual en mí donde ya resucite espiritualmente hablando soy una nueva criatura no conocer la muerte segunda implica que soy libre no solamente del infierno soy libre primeramente de la ira de dios no solamente del infierno pero soy libre de unirme a cristo en sus padecimientos entonces ahora los padecimientos de cristo no es tanto que trato de evitarlo o me pregunto por qué yo la pregunta es por qué no si el punto es caminar con él vivir con él es disfrutar de su presencia y aparentemente el sufrimiento de cristo no solamente fue expiatorio pero fue para ser modelado por la iglesia en un mundo de maldad ok todo esto termina diciendo versículo 3 pero yo invoco a dios otra vez como testigo hablando de ese pacto verás dice sobre mi alma que por consideración a ustedes otra vez no he vuelto a corinto aquí entra un tema bastante bastante importante el tiempo se me está yendo necesito explicar esto rápido pero por favor escúchenme vean lo que está diciendo ok pero yo invoco a dios como testigo ok es algo verás esta cuestión de dios es genuino sobre mi alma que por consideración basado en ese pacto basado en esa relación con dios basado en mi perspectiva de dios es que los otra vez doctrina relacional el punto de mi relación o de mi invocar a dios de la invocación a dios tiene que ver con consideraciones es por eso estoy diciendo que doctrina es que cosa relacional llamado al ministerio es para la iglesia si salvación es para las naciones no sé está claro ese componente hermanos no sé siento que continuamos invirtiendo el orden y pensamos que se trata de mí que en fin el punto es este que hace esta consideración por ustedes porque lo que está haciendo el apóstol pablo o tiene que hacer y esa es la razón que él no ha vuelto a corinto es porque aparentemente y no sabemos cuántas cartas ha escrito hay diferentes teorías en cuántas escribió si hay una carta perdida escuchen por favor creemos en la unción del espíritu santo la dirección del espíritu santo y tenemos tenemos las cartas que necesitamos tener esa es nuestra confianza verdad ok aquí es el punto esta cuestión de que es por consideración a ustedes es porque pablo eventualmente tiene que lidiar con disciplinar a la iglesia pero el punto de la disciplina que es lo mismo que pasa en el hogar siempre es es redentora y aquí me encantaría predicar otro sermón porque sé que estoy predicando diferentes sermones pero en la disciplina de la iglesia que es redentora esa redención tiene un precio porque redención no es nada más el cambio de conducta o no lo vuelvas a hacer la redención es que cuando la persona el hogar la iglesia la nación necesita ser disciplinado es porque hubo una infracción mi pregunta es quién pagó por esa infracción porque sabemos sabemos que en el carácter de dios en necesidad de dios nunca se va a hacer de la vista gorda dios nunca o simplemente va a decir ah estabas joven ah yo conozco a tus hijos son buenos son buenas son buenos chamacos nada más que de repente se les va el avión y hace no 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 si es pecado es 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 una transgresión en contra de la santidad entonces la pregunta es quién crea ese el punto es cristo obviamente verdad pero esa redención de cristo que es única que que sucedió y que es irreversible a la misma vez ha sido depositada de nosotros de tal manera que aparentemente en esta experiencia de disciplinar en la iglesia hay un precio a pagar y potencialmente puedo decir que el precio a pagar es que cosa el perdón y perdón es recordar perdón perdón es recordar que cuando perdonamos también olvidamos que cuando perdonamos no es decir ya quemaste un cartucho más vale que no lo vuelves a hacer no no cuando perdonas no hay ningún cartucho que quemaste está claro eso o tengo que explicarlo yo sé la palabra cartucho porque no sé que otra manera sé que estoy usando mucha terminología mexicana porque ya escucharon mi acento y soy mexicano verdad ok dice versículo 24 no es que querramos tener control de su fe Pablo ha gobernado y ejercido su autoridad apostórica con lo que dijimos al principio dominio bajo autoridad él ha liderado desde la segunda silla y lo ha modelado y él ha mostrado cómo navegar cada vez que predica el evangelio entonces no queremos tener control de su fe sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo porque en la fe ven lo que estoy haciendo porque es en la fe que permanecen que cosa otra vez recuerden lo que dijimos con respecto a este tripié la razón por qué permanecen fieles ustedes y firmes es obvio que no es porque han sabido perseverar la perseverancia de los santos es el producto del sello del espíritu y no sé si aquí me voy a hacer otro paréntesis pero el paréntesis que quiero hacer es probablemente la cuestión de que si no tenemos cuidado podemos aparentar perseverancia segunda pata del tripié sin haber sido regenerados cuidado con eso no es cierto porque otra vez no se trata de cómo vivo se trata de lo que me sucedió es la vida de Cristo lo que me sucedió es la vida de Cristo es como fui salvo cómo vivo es el producto de ello y es sostenido por la tercera pata que es el Dios que otra vez su gracia sigue manifestándose rápidamente capítulo 2 preguntas, comentarios por favor ahí en el chat ahorita en un rato llega Dr. Bob y rápidamente aquí en el capítulo 2 nada más déjenme dar un vistazo general de ello no hay certeza en el número de cartas que Pablo escribió una vez más quién es el ofensor probablemente estamos haciendo referencia estas son algunas razones por qué se escribió la carta similar al hombre del incesto de 1 Corintios 5 esa es una opción segunda opción en dos palabras aquí va a hablar de un ofensor quién es él el primero puede ser aquel que es acusado de incesto en el capítulo 5 de 1 Corintios el otro puede ser un líder de los grupos de división de 1 Corintios 1 al 4 y la otra es un líder de los falsos maestros de Jerusalén que están en Palestina y que son de Palestina de Jerusalén en el capítulo número 10 de segunda de Corintios no debe de haber división en capítulos segunda de Corintios está conectado a primera de Corintios versículo 15 él va a ser un paréntesis Pablo va a ser un paréntesis estructuralmente o literariamente empezando en el versículo 14 donde él no regresa al tema de su encuentro con Tito en Macedonia hasta el 5 entonces del 2 14 al 7 15 da la impresión que es un paréntesis lo cual es un paréntesis donde él va a mostrar su pasión por Cristo y su pasión por la iglesia vean como lo hace pero en mí mismo decidí esto Pablo no está dando indicación de que está siendo guiado por el Espíritu Santo si está diciendo que es por mí mismo esto no ir otra vez a ustedes con tristeza él está batallando con lo que está escuchando de la iglesia y cómo están revelándose ante el Señor ante el Evangelio y ante él obviamente porque si yo les causo tristeza si otra vez vean la preocupación de una iglesia que está atacándolo y a él le preocupa no causarles tristeza este es el corazón pastoral de Pablo por favor escúchenme y otra vez no sé si podamos relacionar esto a nivel de hogar cuando en el hogar hay fricción cuando en el hogar suceden diferencias y hay dolor y hay confrontación cuando en el hogar ves a un hijo o ves a un cónyuge que está actuando como necio no no odiamos o rechazamos al individuo odiamos la necedad del individuo vemos la diferencia una vez más y espero que desde el caso que no personalicemos esto y digamos es que no no es la actitud que muchas veces es difícil separarlo pero el punto aquí es esto que Pablo no encuentra gozo en confrontación una de las características de las cualidades lo que califica el pastorado son estos componentes no sé si estamos en tus palabras por eso es que la sugerencia por favor escuchen mi iglesia mi sugerencia es que la iglesia cuando está buscando pastor no traiga como pastor titular de la iglesia a alguien que no tiene experiencia pastoral todo pastor debe estar debajo de pastores en un contexto donde pueda poner esto a prueba porque hay gente que le encanta el pleito que es un motor de arranque que aún su predicación la usa simplemente como 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 vehículos para atacar a alguien entonces si esto está viéndose como una trayectoria en la vida de persona yo no creo que debe ser empoderado con este privilegio de gobernar o de liderar liderar la iglesia en fin esto es importante de mencionar porque dice él y este y esto mismo les escribí y empieza a hablar acerca de lo que escribió para que cuando yo llegue no tenga tristeza otra vez de parte de los que debieran alegrarme confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes otra vez ese corazón pastoral que está escribiendo pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas no para entristecerlos sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes otra vez esto que está escribiendo el apóstol Pablo está hablando acerca de la disciplina de la iglesia en un contexto de amor o de restauración o redentora históricamente se cree que la iglesia tiene tres componentes para que sea una iglesia en las palabras que es lo que hace un grupo de estudio bíblico convertirse en iglesia eventualmente esto es lo que históricamente se cree la predicación del evangelio que la predicación del evangelio es la persona de Cristo y la obra de Cristo ese es el evangelio número dos son las ordenanzas en el caso de los bautistas ya sé que tenemos muchas denominaciones aquí entre los bautistas nuestras ordenanzas van a ser bautismo del creyente y en este caso cena del señor que tienen que ver con la propagación del evangelio verdad son centradas en el evangelio yo no tengo tiempo para explicarlos pero es lo que estamos hablando y lo último es la disciplina esta disciplina vean lo que voy a decir esta disciplina porque estas experiencias son instantáneas y constantes verdad el evangelio cambia a la persona y produce ese cambio por eso la disciplina lo que hace es que reintroduce lo que sucedió y lo que debe de suceder porque a todos de repente nos desviamos que es el caso de los corintios están moviéndose en dirección opuesta pero si alguien ha causado ha causado tristeza no me la ha causado a mí sino hasta cierto punto para no exagerar a todos ustedes la implicación de ello es que está hablando de la iglesia completa de esta persona que está ofendiendo está causando problemas la pregunta es quien lo causó el que se casó con la esposa de su papá otra vez estamos hablando de teorías el líder de los grupos de oposición potencialmente o el líder de los grupos de palestina que confrontaron a pablo versículo 6 es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría aparentemente una decisión unánime que podría ser gobierno congregacional cuando pablo fue atacado él cuidó a un de quien lo atacó o sea otra vez pablo modelando la posición pastoral de cuidado de nutrir a la iglesia hechos capítulo 15 por lo que entendemos menciona las tres formas de gobierno que son conocidas el apostólico el el de presbiterio o lo que se le llama el gobierno pastoral se le llama a este y el congregacional donde todo creyente va a actuar vean lo que voy a decir por favor porque es obvio que esta mañana tenemos diferentes sistemas de gobiernos las iglesias los tienen algunos están cambiando en fin cualquiera que sea escuche no estamos aquí para hablar de ello en detalle y podemos hacerlo en otra clase entrar en los distintivos de cada tipo de gobierno que conocemos pero escúchenle lo que voy a decir por favor la biblia lo que va a enfatizar no es tanto el sistema de gobierno que es importante pero va a enfatizar quien califica para mi en lo personal la importancia del sistema de gobierno cualquiera de los que menciono la biblia escuchen lo que voy a decir tiene que ser el sistema de gobierno que permite que aquellos que califican ejerzan su llamado porque muchos sistemas de gobierno obstaculizan el ejercer el llamado que es el punto de que en un momento dado tanto los que están liderando la iglesia como los sistemas estos son vehículos hacia la propagación y la expansión del objeto que es Cristo Cristo tiene que ser incrementado entonces trágicamente en muchos contextos esto se ha idolatrado esto se ha puesto por encima de Cristo y la iglesia está aprobando cosas que traen luto al corazón de Cristo y muchos líderes tomamos actitudes que van en contra del carácter de Cristo aquí es donde entran los sistemas de la iglesia porque cuando esto es violado cuando el carácter de Cristo es violado cuando Cristo es ridiculizado o Cristo es puesto en un contexto de falsificación que estamos presentando una caricatura de Cristo por favor escuchenme yo voy a argumentar que eso es cuestión de tiempo todos lo hacemos eventualmente todos caemos todos fallamos nuestra teología es corrupta nadie tiene teología perfecta la pregunta no es si vamos a fallar tanto en sistemas o gobierno o personas la pregunta es si nuestro sistema nuestra teología nuestra doctrina nuestra denominación tiene entonces él me perdonó a mí para yo perdonar a otros y cuando hablamos de ordenanzas sabemos que es otra vez las ordenanzas lo que hacen es que nos recuerdan el componente corporal de la experiencia personal hasta cierta manera hay parte de ello que esta experiencia personal de ser confrontados de ser transformados por el evangelio es para vivirlo en comunidad para la misión de la iglesia pero va a requerir otra vez esta cuestión normativa de disciplina por favor escúcheme la disciplina es para redimir para restaurar no para ahuyentar y otra vez por eso es que uso el ejemplo del hogar es lo mismo exactamente lo mismo de lo que estoy describiendo ahorita otra vez por el contrario ustedes más bien deben de perdonarlo y consolarlo no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza la preocupación de él es que la persona no experimente más luto de lo que puede soportar porque la cuestión de tristeza habla de destruir al hermano y otra vez otra vez otra vez ustedes saben los testimonios probablemente algunos de ustedes han pasado por esto o todavía están tratando de recuperarse donde dicen no más de esta cuestión de iglesia no más del ministerio porque la última vez esto lo hicieron a mis hijos esto lo hicieron a mi esposa esto lo hicieron a mis padres entonces recordemos que eso que sucedió que nos ha sucedido o le hicimos a alguien más por favor escúchenme no fue el evangelio fue una caricatura del evangelio el evangelio lo hemos escrito lo hemos presentado y por eso en cuestión de los componentes de la iglesia es el evangelio las ordenanzas y la disciplina liderazgo de la iglesia confrontando la disciplina estamos conscientes de la profundidad del pacto y la grandeza de la gracia de Dios es lo que hace que lleva a cabo este tipo de expresión algunas preguntas y aquí quiero hacer un paréntesis que tanto tiempo me queda solamente unos minutos pero por favor escúchenme porque estamos hablando de este tema de disciplina de situaciones difíciles de disfuncionalidad que yo sé que todos tenemos si abriéramos el micrófono todos tenemos un testimonio estas preguntas que están aquí las obtuve de lo que viene siendo en Estados Unidos tenemos lo que son las misiones domésticas y misiones foráneas y en las misiones domésticas que en Estados Unidos como cualquier otra nación en el mundo uno de los temas más por los últimos 15 años ha sido este tema porque es obvio que la iglesia ha ido en declive entonces hay un podcast un programa de radio en el cual se dedica exclusivamente a ello y sacaron esas preguntas que quiero compartirles con ustedes rápidamente estas seren las preguntas que se recomienda que un pastor le haga una iglesia piensen en términos de entrevista para un pastor que viene a entrevistarse por la posibilidad de liderar la iglesia que toda iglesia necesita ser revitalizada toda iglesia la revitalización no es un evento es un estilo de vida ¿verdad? entonces el punto es que ya sea en la entrevista pastoral o sea un pastor que ya está en la iglesia está establecido en una iglesia o un pastor que necesita hablar acerca de la posibilidad de empezar una iglesia hasta cierta manera se aplica no todo se aplica pero aquí es el punto rápidamente si estoy entrevistándome con una iglesia necesita revitalización la primera pregunta sería ¿por qué salieron los pastores anteriores? ¿qué se dio? ¿cómo se fueron? ¿por qué se fueron? la segunda pregunta sería ¿cuál es tu relación con ellos como iglesia? con los que ya se fueron ¿en qué términos concluyeron su relación? ¿cuáles fueron tus experiencias más placenteras en esos pastorados? puedes hablarme de cuando recuerdas esos años de gloria y hermosos ¿cuáles fueron las experiencias más difíciles que han tenido? esas son las preguntas que yo recomendaría en una entrevista pastoral se hicieran siguiente pregunta este powerpoint se lo voy a mandar si estoy yendo rápido no se mortifiquen se lo voy a mandar segunda pregunta es ¿cómo las navegaron? ¿cómo navegaron cada una de las experiencias que estamos mencionando? ¿cómo las vivieron? ¿cómo navegaron las temporadas de más conflicto en la iglesia? y aquí es donde quiero que me compartas lo que es factible no lo que potencialmente es subjetivo lo que tú piensas y lo que tú opinas obviamente es importante pero quiero que me platique exactamente dame lo que es factible ¿cómo navegaron? ahora piensen si yo soy pastor y voy a esa iglesia esto es importante porque probablemente esto siente el precedente ¿cómo me va a ir a mí? en un momento dado ¿me explico? entonces sería un poquito sabio esto suena como la entrevista cuando vas a cuando vas a sacar a la muchacha primera vez de noviazgo para ver hacia dónde va porque si en el noviazgo te das cuenta que la suegra se le va el avión y está media loquita la familia y dices tú esa va a ser la abuela de mis hijos mejor no por ahí no mejor lo buscamos por otro lado algo similar en eso ¿por qué? porque muchos escuchamos las historias de terror que la iglesia está pasando y ha pasado y como quiera ahí vamos ¿verdad? en dos palabras es lo que queremos evitar pisar minas ¿así se dice? minas las que están en el piso y explotan ¿cómo le haces? ¿sí? por favor escúchenme pastores pastores que necesitamos revitalizar replantar plantar iglesias que estamos viviendo en una iglesia donde necesitamos mover esto hacia adelante pastores no importa que tanto tiempo tengamos esta es la invitación esta es la invitación movernos díganlo conmigo movernos ¿qué cosa? despacio porque una característica de los pastores es que somos personas con personalidades agresivas tenemos una pasión una entrega un llamado el señor y todo eso es válido pero esta es la realidad somos llamados a edificar la iglesia no edificar nuestro reino entonces hay que irnos despacio sobre todo en la iglesia establecida número dos tenemos que preguntar en exceso y escuchar con mucha intensidad ¿qué es el punto? de que somos honestos lo que nos encanta es hablar no es tanto escuchar nos encanta hablar y decir esta es la visión ¿hace qué vamos? no, no escuchemos escuchemos las historias escuchemos el corazón de la gente comuniquemos a la gente que no son proyectos para crecimiento de la iglesia que el amor que tenemos Pablo lo ha ejemplificado amamos la iglesia real no la iglesia ideal y la otra es en este proceso de revitalización de hacer cambios de mover a la iglesia porque hay que mover a la iglesia preparémonos para acostumbrarnos a pedir disculpas porque lo opuesto a esto es actuar con una actitud donde yo soy el regalo más grande para ustedes como iglesia les estoy haciendo un favor de que tengan este pastorazo aquí wow trágicamente así hemos actuado muchos y es obvio que no funciona ok son recomendaciones termina diciendo esto por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia a él la implicación es reinstalar al hermano es un acto legal a través de una votación oficial no es solamente algo sentimental no es solamente la cuestión de que ok que se quede en la iglesia pero no lo saluden no 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 es la reinstalación otra vez recuerden a la luz de la biblia perdón perdón no es te perdono pero lo recuerdo es perdón y lo olvido eso implica que no quemaste un cartucho o dos cartuchos no has quemado ningún cartucho eso es lo que implica perdonar lo cual no es nada fácil hacer pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo la prueba que está poniendo es para comprobar lo que es genuino la biblia presenta por lo menos dos tipos de pruebas que pasa el cristiano o que pasa la persona una es para destrucción se ha probado para destrucción otra es para ser probado para es como cuando pasa por el fuego el metal y es limado y quita las asperezas es lo que yo entiendo del caso de Job fue puesto prueba para salir victorioso y otra vez eso tiene que ver como gobernamos la iglesia como funcionamos porque esto es lo que va a poner a prueba cuando la iglesia es puesta a prueba pero a quien perdonen algo yo también lo perdono porque porque otra vez es el perdonar con gracia verdad no perdonamos porque tenemos perdonamos porque podemos porque nos perdona nosotros perdonamos a otros dice porque en verdad lo que yo he perdonado si algo he perdonado vean lo que está diciendo Pablo lo hice por ustedes en presencia de Cristo esto implica varias posibilidades la restauración del ofensor disciplina en la iglesia o el fortalecimiento de la iglesia esa es la razón para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones sus planes de acuerdo a Efesios y esto es en Efesios especialmente en el capítulo 6 ustedes recordarán la armadura de Dios habla acerca de cómo Satanás constantemente trata de afectar nuestras vidas por favor escúcheme rápidamente un comercial o un semi mini sermón con respecto a esto el libro de Efesios que concluye con la armadura de Dios no es accidente que Pablo en Efesios básicamente invierte cinco capítulos para hablar acerca de lo que Dios ha hecho sin nuestra ayuda donde introduce tres verdades eternas con respecto al evangelio habla acerca de la predestinación habla acerca del misterio de Dios revelado a través del misterio mantenido en secreto a través de las edades revelado a través de la persona de Cristo y habla acerca de que no hay judío y no hay griego habla de la unidad de la iglesia y de ahí se mueve empezando en el capítulo 4 en adelante habla acerca de esa relación qué implicaciones tiene y habla acerca de esa relación de esa corporalidad el punto es este que en cuestión de nuestras afrentas confrontar lidiar con guerra espiritual por favor escúchenme la guerra espiritual inicia a través de la restauración de relaciones interpersonales lo que no podemos hacer es sobre espiritualizar y decir wow ayuno oración leer la vida a través de un año prácticas importantes espirituales pero vivir en desacuerdo y en pleito y no perdonarnos unos a otros estas disciplinas espirituales se convierten obsoletas cero si no hacemos lo fundamental que es lo que Efecio está introduciendo entonces una vez más guerra espiritual preámbulo relaciones interpersonales cuando llegué a Troas y otra vez aquí está explicando si los ataques por qué no llevar a cabo los planes los están atacando por qué no llevó los planes de sus viajes y la explicación del por qué si dice para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor esta cuestión de las puertas que se abren en el Señor es simplemente el poder efectivo de Dios a través del ministerio redentor de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo para evangelismo y discipulado esta cuestión de que es una frase que Pablo usa todo el tiempo se abrió la puerta en el Señor no tuve perdón no tuve reposo en mi espíritu esta de no tener reposo como pastores cuántas veces nos pasa que no podemos dormir como padres de familia por preocupación y la preocupación tiene que ver con el amor que sentimos por los hijos o por la iglesia versículo 13 dice al no encontrar a Tito esta cuestión de no encontrar a Tito otra vez es porque históricamente sabemos que él había mandado a Timoteo primero y no hubo buena receptividad para Timoteo era una iglesia difícil ese es el punto verdad por eso dije al principio probablemente yo ya me hubiera ido a otro lugar a pastorear y la otra es su preocupación por Tito por lo mismo entonces al no encontrar a Tito mi hermano despidiéndome pues de ellos salí para Macedonia y aquí es donde está ese paréntesis donde él está saliendo para Macedonia y hace un paréntesis para adorar a Dios esto es típico de Pablo Pablo está hablando predicando enseñando y de repente empieza a adorar a Dios que es el punto es el punto alguien por favor note esto cuando predicamos el evangelio cuando la palabra de Dios es expuesta lo primero que hace la palabra de Dios es que causa que el hombre sea sea habilitado a adorar a Dios que es parte de la transformación y de ahí eventualmente empiezan a cambiar su estilo de vida y menciono esto porque esto esto por favor escúchenme esto la predicación y exposición de la Biblia no garantiza cambio de circunstancias garantiza el cambio del corazón del hombre y parte del corazón del hombre es adorar a Dios no por pero en las circunstancias recuerdan eso que eventualmente es traducido en cómo vivimos entonces aun cuando el reporte del doctor la situación económica la situación médica la situación relacional aun cuando la iglesia no está mejorando la situación tengo la habilidad de qué cosa de adorar el objeto de mi adoración es el Dios que ha dado un enganche ya lo explicamos eso y eso se refleja en cómo no tiramos la toalla rendirnos no es opción pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva ¿qué cosa? nos lleva ¿qué cosa? nos lleva en un triunfo que no es desde que es desde no hacia la victoria por eso por eso hablamos acerca de la primer venida de Cristo la primer venida de Cristo es lo que nos da la victoria la segunda venida de Cristo es simplemente Él para enderezar las veredas y llevar el cumplimiento de todas las cosas pero cuando Él venga por segunda vez Él ya es para la consumación de todo ello dice nos lleva de triunfo y que por medio de nosotros otra vez ese nosotros puede ser los apóstoles puede ser su equipo misionero o puede ser todo creyente y otra vez si esta victoria tiene un precio a pagar y aquí es donde tenemos que preguntarnos estamos dispuestos a pagar ese precio dice es por medio de nosotros que manifiesta entonces la victoria se manifiesta a través de nosotros esto habla de desplegar piensa en una mesa cuando vienen visitas y pones el mejor mantel y ponen los cubiertos porque estás desplegando mostrando es lo que hace Dios con nosotros y dice manifiesta que cosa la fragancia de su conocimiento en todo lugar los corintios se jactaban en su herencia intelectual Pablo dice me glorío en el conocimiento de Dios a través de Cristo porque porque es Cristo su doctrina la que produce el cambio en mi la adoración de Dios no por pero en medio de que se traduce en como trato a mi hermano porque la doctrina siempre es relacional y por eso dice aquí porque fragante aroma de Cristo ¿qué cosa? esta imagen de aroma fragante que somos es la imagen del humo del sacrificio e incienso delante de Dios es la imagen de quemar incienso en la calle cuando entra el ejército romano a la ciudad y se quemaba para la celebración cuando regresaban victoriosos es la propagación del evangelio si es el sacrificio de adoración aceptable a Dios veanme tantito este es un principio importante porque somos el aroma de Dios en el libro de romanos Pablo habla de que somos sacrificios vivos la implicación de ello es que esta cultura sabía de sacrificios muertos sacrificio vivo esto es lo que implica veanme tantito implica que así como Cristo entregó su vida en el altar se convierte en el cordero santo de Dios derrama su sangre por nosotros expuesto en un sepulcro y resucita la implicación que Pablo está trayendo es que ahora nosotros venimos al altar también porque nos unimos a Cristo en su padecimiento pero nos quedamos el altar se convierte en el estilo de vida en el antiguo testamento la gente venía al altar sacrificaba y regresaba a su vida cotidiana en el nuevo testamento a través de Cristo vienes al altar y te quedas en el altar sacrificio vivo sacrificio santo agradable a Dios porque es vuestro culto que dice es vuestro culto racional porque fragante aroma otra vez somos ante Dios para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden ninguno salvación o perdición vean lo que voy a decir porque está hablando de los que se salvan y que se pierden ninguno de los dos son accidentales sino son intencionales y sabemos históricamente que el hombre no está buscando a Dios el hombre está huyendo de Dios todos corremos de Dios no hacia Dios todos somos fugitivos de Dios es lo que estamos describiendo aquí dice para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida y para estas cosas dice quien está capacitado y aquí es donde aquí es donde él empieza a hablar acerca de ese testimonio personal mío es el preámbulo del evangelio porque el evangelio no es mi testimonio que es el evangelio es el testimonio de Cristo por eso hemos enfatizado que en cuestión de la iglesia la novia de Cristo inicia con Cristo y la obra de Cristo y esa es la razón por qué enfatizamos la predicación expositiva porque en la predicación expositiva el texto determina el sermón y eso implica que la labor del predicador es leerlo es explicarlo y es aplicarlo pues no somos como muchos esos muchos pueden ser maestros itinerantes que viajaban a través de lugares enseñando filósofos falsos maestros dice que comercializan la palabra esta es la implicación de echarle agua al vino para poder sacarle más provecho o vender algo para beneficio propio y aquí es donde yo argumentaría que cuando comercializamos el evangelio esto es lo que ha hecho la iglesia empezamos con mis disciplinas como soy que pienso que he hecho mis insignias de lo que he logrado no 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 empezamos con la doctrina verdad es el sermón lo que determina es cuando el sermón determina el texto en lugar de que sea a la inversa y otra vez aquí dice sino que con sinceridad como de parte de Dios hablamos en Cristo delante de Dios el evangelio no quiere algo de ti el evangelio quiere algo para ti es el mismo principio de diezmar en el diezmo no diezmamos porque Dios quiera nuestro diezmo diezmamos porque Dios quiere algo para nosotros y lo que quiere para nosotros hablando del diezmo o hablando de entregarnos a Cristo no es controlar nuestra vida no es controlar nuestro dinero porque para empezar no es de nosotros verdad es que florezca es que nos dé la habilidad de glorificarlo a través de lo poquito o lo mucho que tenemos en cuestión de años de vida o lo mucho que tenemos en cuestión de recursos en esta vida que tenemos